Hola, vamos a dejar los Benedict un poco a medias porque ni utilizaremos un muffin ni pondremos bacon, pero vamos a ver tres técnicas que creo que son muy interesantes. Una para el rosti, una para el huevo poché y la mejor, una técnica para que salga a la salsa holandesa sin problemas. Vamos a ello, como veis tenemos tres patatas peladas y limpias y las rallamos y una vez ralladas vamos con la primera de las técnicas. Vamos a poner la patata rallada en un trapo bien limpio y lo vamos a ir enrollando haciendo presión para exprimir bien la patata y quitarle todo el líquido. Cuanta más presión hagáis, más seca nos quedará la patata y mejor nos quedará el rosti. Esto evidentemente lo podéis hacer directamente en el fregadero porque con ese agua no vamos a hacer nada. Bien, una vez bien escurrida, chorrito de aceite en una sartén, ponemos la mitad de la patata pellizco de sal, el resto de la patata y un poquito más de aceite. Lo ponemos al fuego y lo dejamos a fuego lento entre 15 y 20 minutos por cada lado. Tiene que quedar bien crujiente. Y mientras vamos con la salsa holandesa, vamos a fundir 100 gramos de mantequilla hasta que alcance los 100 grados. En ese momento lo volcamos en un recipiente que nos permita ir añadiendo la mantequilla poco a poco y en el vaso de la batidora ponemos una yema de huevo o dos si los huevos son pequeños, una cucharada de agua, una cucharada de zumo de limón y un pellizco de sal. Y empezamos a batir añadiendo poco a poco la mantequilla. Ya veréis que no se corta y que las yemas se van cocinando por el calor de la mantequilla. Reservamos la salsa holandesa y vamos a darle la vuelta al rosti. Se me ha tostado de más, pero estará rico igual. Y ahora vamos a hacer los huevos poché con una técnica de gesto en Blumenthal, pero que requiere que los huevos sean muy frescos. Y ya veréis como no es el caso. Necesitamos un colador bien fino y volcamos el huevo. Si está bien fresco, solo perderemos la parte más líquida de la clara. En este caso pierdo bastante porque el huevo, como os he dicho, no está muy fresco. Pero vamos a intentarlo igual. Y ahora lo volcamos en agua hirviendo, que no hierva por botones, agitando el colador. Si es bien fresco, se despegará solo. Como no es el caso, me ayudo de la espátula. Y una vez listo, lo retiramos y ya lo podemos servir. Como os he dicho, yo lo hago sobre una tostada. Entre el huevo y la tostada debería ir el bacon, si queréis seguir la receta tradicional. Después lo cubrimos con la salsa holandesa. Fijaos qué pintaza. Y lo rematamos con un poco de perejil. Y a triunfar. Bueno, os insisto, una vez más, el huevo tiene que ser muy fresco, si no, pues no queda bien del todo. Lo vamos a probar. He hecho incluso el pan. A ver si un día lo subo. Muy rico. Le falta un punto de sal. Pero bueno, eso se puede arreglar. Y ahora vamos a probar el rosti. Súper crujiente. Gran idea. Esto es un gran invento. Bueno, oye. Que vaya bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.